El Consejo Nacional de Viariedad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dieron a conocer un informe del avance en el proyecto Sifón La Abundancia, conocido como la nueva carretera entre San Ramón y San Carlos. Además, dieron datos sobre la situación de las conocidas puntas norte y sur luego de la gira técnica realizada con Asociación Procarreteras, diputados de la zona, alcaldes electos y vecinos de los sectores beneficiados. Gisela Alfaro, viceministra de Infraestructura, indicó que el proyecto se espera finalice el segundo semestre del 2017. Actualmente se lleva un avance notorio del 85% de las obras en el tramo central Sifón La Abundancia. Es importante indicar que dicho trayecto cuenta con una inversión de 188 millones de dólares. Actualmente se encuentran 17,1 kilómetros asfaltados de un total de 28 kilómetros a realizar. Además, se continúa con la colocación de barandas para división de carriles y seguridad en el momento que se inaugure la ruta. En soluciones geotécnicas, se llevan avanzados varios taludes para estabilizar el terreno, cortes y muros a lo largo del proyecto y se continúa el trabajo en cunetas y escombreras. Con relación a la Punta Sur, la funcionaria explicó que está en la etapa de evaluación de diseño y posibles tratados de la obra. Actualmente se encuentra en la finalización de las dos primeras etapas. La etapa 1 es la recopilación de datos y la etapa 2 corresponde al estudio de tránsito, viabilidad económica y características sociales de las comunidades que se verán intervenidas. Estas obras abarcan desde Río Grande hasta Bolio y permitirán la fluidez vehicular entre Bolio de San Ramón y la carretera Bernardo Soto. En la Punta Norte, las labores iniciaron en enero y actualmente se muestran avances importantes en movimiento de tierra. Abarcan desde el año y actualmente se muestran los alumnos a los Ulises y el eneroóticos. Estas obras de la cuneta de estaantiación se muestran en laретación lejos del agua más medieval, a las hay назвuras combinadas del edificio no colectivas a lo largo del